Seguimos con la información, en este caso con Carlos Lara, que enseguida nos da detalles de una interesante exposición, hierbas medicinales, también de algunas frutas, en realidad está con pequeños productores. Vamos a conocer los datos de esta interesante exposición. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Estamos aquí en la Facultad de Humanidades y se está llevando a cabo esta exposición de estos pequeños productores que son de una asociación tan marco que está muy cerca de la capital, aquí en Los Alizos, y se puede decir que producen varios productos que ya vamos a mostrar, como por ejemplo maracuyá, también hierbas medicinales que vienen muy bien para el tema de la salud, maní, también zapallo, acelga, bueno, y están nucleados en una asociación. Estamos con Rosa Gutiérrez, que es la presidenta. A ver, Rosa, contanos qué están mostrando en esta exposición. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Rosa Gutiérrez, soy presidenta de San Marco Los Alizos, Calpalá, y también pertenecemos al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Acá estamos ahora exponiendo y vendiendo nuestros productos. Tenemos maracuyá, tenemos anco, tenemos cuerro, tenemos orégano, tomillo, tenemos maní, también tenemos hierbas medicinales, y todos producidos de forma agroecológica. Bien. ¿Esto producen ustedes en qué zona? Nosotros estamos ubicados en la realización técnica para atrás. Ajá. ¿Es cerca de Palpalá? Sí, en Palpalá, y está entre Margen Los Alizos y Palpalá. ¿Cuántas familias son las que hacen este tipo de producciones? Somos aproximadamente 100 familias. Por supuesto, algunos cultivan maracuyá, tomatechil, toubilla, algunos tienen cerdo, algunos tienen chivo, algunos tienen vacas, todos somos de distintas producciones. Bien. ¿Ustedes van a vender a las ferias o directamente la gente va a comprar y es para su subsistencia? Sí, los productos que nosotros consumimos son para nuestro, que producimos, ¿verdad?, son para nuestro sustento. Y también vamos, cuando nos invitan a la feria, como en este caso venimos acá en la facultad, a exponer y vender de paso también nuestros productos. Bueno, Mercedes, tengo una sola pregunta porque ya estamos con poco tiempo. ¿Qué son estas hierbas medicinales? Contame. Son medio compuesto prácticamente, que son para el hígado, para todo. Y después tenemos la chucha colorada, que es para el próstata, para la herida cuando están operados, o principios de diabetes también. Y el palo amargo, que es especialmente para el diabetes. Bien. ¿Cuántas se producen en esta zona? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, Mercedes, Marigua y Rosa Gutiérrez están acá cerca de la capital. Y yo me voy a despedir, porque voy a tomarme el atrevimiento a Rosa Gutiérrez, decirle que me convive un juguito de maracuyá, que también se produce aquí, muy cerca de la capital pujeña, aquí en la zona de Palpalá, es decir, por la luta 66. Ahí pueden ingresar ustedes al costado, administración de servicio al fondo, para poder cocinarse estos productos también. Y ya dijo ella, cerdo, también todo tipo de caldo. Cerramos el vínculo. Ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Y muy buena la opción, probar el jugo de maracuyá, riquísimo. Igual hay que tener en cuenta las hierbas medicinales.